buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí donde lo dejemos en viaje del cielo medio siempre te voy a dejar me encanta y bueno pues estamos aquí creo y yo seguimos bueno seguimos entre comillas conforme lo dejemos ya que el señorito pues nada otra cosa que salir corriendo y caer por un agujero y ha perdido todo lo que tenía así que pues hoy vamos a seguir investigando cositas de aquí de esta zona y pues pronto te apuntas por aquí detrás detrás tuya a subir por este árbol que hay una casa venga y vamos a ver lo que hay tenemos nuestra mina que agua no si claro si lo he perdido todo no me dio tiempo a guardarlo en el cofre por aquí está la entrada a que hay entrada y si tienen escaleras anda la burro delante que no escape tú tú porque tú eres que graba e igual si se te va a entrar si yo ya sé cómo son y yo ya lo vi lo vi en la review anda mira para arriba no vaya a ser que te caiga creo que me cayó desde muy alto bueno sube que veas tú también las cosas estas no se me matare me queda un corazón joder pues sube te doy comida no que me cae en la cabeza y me quedo cibo y me cae te la he tirado sabes te he tirado un chuletón lo has cogido bueno tenemos una mesa de crafteo élfica quieres verla bueno pues si de que a de que a bueno si tenemos los perros malestosos aquí si crafteas algo con esta mesa se ve diferente ah vale aquí está la élfica claro claro bueno yo no puedo castrear cantrea estamos grabando craftear nada mi madre pregunta que hablo si dice que tengo una conversación solo no eres nadie creo pero no me mates bueno yo cojo a las flores tú tranquilo pues yo digo que 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 dice que dice que parece un que un que un pokemon un pokemon los pokemon hablan esta madera no da madera si da madera pero en mesa élfica en mesa de crafteo élfico coge la mesa de crafteo élfico que la tienes aquí i know a hannin i know a hannin si algún día aprenderemos a la élfico tú tranquilo que chulo que chulo tengo una una hacha élfica la élfica a él hace gracia la élfica la élfica la élfica la élfica es decir no parece el pico vaya que no tú no te has visto el señor de las anillas eh hala dios que coño ha pasado aquí que estás pero porque me mata hala 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 que iba a hasta la madera y sabe tu cabeza en medio del tronco hala y de repente plata yo bien hala 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 ¿Las llevas tú? Si, yo llevo cosas tuyas. Tenemos que ir a algún sitio para dejarlas. ¿Pero por qué me cojas la escalera? Si, eso ya está saqueado. Iba a subir arriba del top, pero bueno. Vamos por otro y ahí dejamos las cosas. Vale. Bueno, yo no dejaría ahí porque casi me matas. ¿Yo? ¿Dónde estás? Es que yo ya no me fío de ti. Tú vas a ir a tu bola. ¿Eh? ¿Dónde vamos? A ver. Subimos a otra casa de estas para saquearla ya que estamos. ¿A otra? Si, es que hay otra un poco más para adelante. Bueno, hay un montón. ¿Yan Trumpi? ¿Yan Trumpi? Si los elfos lo dicen. Yo no me lo creo. A ver si encontráramos comida élfica que te llena la barra de la comida entera con un bocado. Jue. Jue. ¿Es el troll? ¿Eh? No, es el pan élfico. ¡Ah, encontré, encontré! Bueno, Lenba. ¿Cómo vas? Como tú no te has visto la película. Fan de Lenba que se supone que a un hombre fornido le regenera la comida entera. Me voy a llevar una mesa de crafteo élfica y madera élfica porque si no, no... ¿Te has llevado tú la otra mesa por casualidad? Si, me ha llevado otra. Las dos. No, tengo yo una. Bueno. ¡Lena Slamhi! ¡Ay, lo vani! ¡Ay, lo vani! Si no, que quiero craftearme un... ¡Ay, lo vani! ...herramienta élfica. Tengo seis palos. Voy a hacerme un hacha élfica. Como me molan todas las hachas de colores. No, a mí también. Ya ves. Esta es la pedra más pedra del mundo. Y tenemos que buscar también... ¡Lena Slamhi! ¡Lena Slamhi! ¿Qué? Él los escucha reírse y ya se ríe también. Es que es un ridículo. ¡Lena Slamhi! A ver. Ahí hay la seta madre. Que no sé. Y aquí hay otra escala. ¡Uy! No me quiero caer otro agujero, eh. Sí, no. Como el de antes, que se ha perdido. ¡Se ha perdido! ¿Qué se utiliza? Para ti. Ya. Estoy encima del tejado de la casa de los elfos. Mola. Yo estoy en una cueva con hierro. Que voy a aprovechar para cogerlo. Vale. Te haría compañía, pero... Primero voy a cogerle una poca madera élfica. Es que no sé si hay algo en el tejado. ¿Algo donde? Encima del árbol. A ver si hay algo bueno encima del árbol. Que yo creo que no. Van a ser solo las ramas y ya está. Y bueno, los perros del vecino no van a malestar todos los días. Eso está claro. Tengo un brote de árbol gigante de éste. ¡Hostia! Son lisos. Encima de un árbol de éstos podemos hacernos una casa. Madre mía, pero para subir un árbol de éstos cada día. También es verdad. Hay que tener poebo. Nos lleva medio capítulo. Ya ves. Eh, voy a subir. Espérate. Medio capítulo. Y tanto. Se puede hacer... He visto que se puede hacer un pico. Con medio... Con palo de elfo. Y luego madera de normal. ¿Madera normal? Sí, porque no se pelean. Sí, no se pelean. Oh, tengo cerveza élfica. Y tengo un arco élfico. Y tengo una bellota blanca. ¿Pero dónde saca esto? De la casa de los elfos. Ah, yo aquí... Estoy viéndome en una mina y tú ahí... Consiguiendo cosas malas. Voy, voy para allá. Además, voy a ir rapidísimo. Tengo una chispera también. ¿Si quieres una chispera élfica? No. Ya sabes lo que pasa con la chispera élfica, el pobre. Lo compró cuando estábamos probando el mago. Voy para allá. Ya estoy aquí. Mala persona. Coño, cuánto hierro. Cómo me mola. ¿Se escuchan mucho los perros? Yo sé que sí, pero yo te lo pregunto. Sí, bueno, no. Pero yo te escucho bien. No, vale. ¿Tienes piedra? Que supongo que sí. Es para hacerme otro pico de piedra. Ah, tengo un pico de piedra. Tengo un pico de piedra. Vamos a picar. Pues pica aquí. Pica el hierro. Deberíamos de buscar un sitio ya, eh. ¿Para quedarnos de casa? Sí, yo picaría piedra aquí a cuñado. ¿Puedo hacer una casa en la superficie? Sí, porque es que no tenemos sitio fijo para dejar las casas. Vale, pues vamos a hacerlo y nos lo quedamos. Pero yo... Si es que en la casa vamos a estar poco tiempo. Mola más el modo nómada. Porque cada terreno es diferente. Bueno, también es verdad. Pero vamos, que si quieres a mí me da igual. Yo por si nos morimos. No, no. Vamos a quedarnos con lo imprescindible. Voy a subir como ya no queda más hierro. A dejar. No está. Molaría que si pudieran hacer mochila. Si te quieres poner el mod, pero lo mismo es incompatible con este. Pero bueno, no. Vamos con lo imprescindible. Te ayudo a picar el carbón para acabar antes. Hombre, el carbón es que viene bien. Oh, si te aguanto. Hala. Para recogiendo. Uy. ¿Me hay ahí mi hierro o no? ¿Por qué no? No. Ah, vale. Está aquí abajo. Está aquí justo debajo. Joder, controlado. Me está dando un mochila. ¿Eh? ¿A ti también te pasa que te da tirones? Ah, vale. No es cosa tuya, ¿no? ¿Y esta se podrá entrar? Si no la he registrado yo ya. Ya, la verdad. Hola. Madre mía. No. ¿Qué es eso? Cámara, cógete cámar para allá. Ah, vale. Vale. No llevo ninguna. No llevo ninguna. ¿Y ahí ahora hemos ido? ¿A dónde? ¿A eso? No lo sé. Da igual. ¿Hacemos un puente y cruzamos ahí? Yo lo vería bueno ahí, tío. Bueno, pues ya estoy en ello. A ver, ¿dónde estás? ¿Tienes madera? Mmm... De esta blanca, pero necesito una mesa de crafteo blanca para poder... Joder. Esta es una mesa de crafteo. Bueno, alto el puente. ¡Ay! Tengo un hacha, ¿no? No veo, no. Tengo un hacha blanca. ¿Has visto un hacha que chula que es? Eh, ¿por qué me encierras? Eh, ¿por qué me encierras? Piazo de... Piazo de... Piazo de... Voy a hacer el camino. Au. Oh, el cronómetro aquí en medio. Bueno, tenemos que terminar de hacer esto porque... Vamos a subir, vamos a subir arriba y ya está. Y despedimos ahí arriba. Si es que se hacen tan cortos los capítulos. Uy. Uy. Es que estoy encima tuyo. A ver, que me aparto. Adiós, que me quedan dos corazones. No. ¿Cómo vas de comida? Sí, me lo imagino, por lo que he visto. ¿Cómo vas de comida? Tengo... Tengo galletas. ¿Tienes galletas? Sí, no. Sí, no. Iba a darte una... Una pan de lemba para que vieras como vas. Ah, vale. Pues... Entonces ya otra vez. Porque ya me curó. Bueno. Eh, ¿despedimos por aquí o...? Ah, pues sí, por aquí creo que... Eh, sí. ¿Es por donde subió yo para arriba? Seguramente hay un destrozo importante. Sí, sí, sí. Súbete, ya verás. Que huevo puesto arriba. Y despedimos desde arriba desde la copa. Madre mía. Hay una catarata de lava. Sigue, sigue por aquí. Mira. Ala. Guay. Ya voy a decir, guay. I want to be free. I want to be free. Nanananananananananana. Jeje. ¿Despedimos? Y salto para darle lógica a la canción. ¿Qué qué? Que salto para darle lógica a la canción. Por ahí, saltando. Dándole alegría. Eh, seguramente yo he ido a una colindante con esta. Pero no sé cuál así. LOL, mira. Bueno, tú no lo verás. Pero ahí están los colindantes. Estoy viendo uno. Espérate que me he cambiado de cámara. Que estaba ya con la cámara para despedirnos. Pero tú estás mirando cosas. Si quieres, el próximo día, pues nos hacemos una armadura y empezamos a matar bichos. Vale. Esos bichos son muy grandes, eh. Ah, pero luego dan oro. Bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos? Sí. Y bueno, aquí a las orillas de la caída de un super árbol gigante. El cual está cubierto por otro super árbol gigante. Nos despedimos. Él siempre me tira algo. Sí, bueno. Yo no sé si es para llamar la atención o algo. Él me tira algo. Te tiro papel. Y bueno, para los que no... ¿Qué? ¿Qué fue? Te doy papel. Te doy papel. Te doy papel. Te doy papel. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero dejamos de así. Gracias, gracias. ¿Se ha suicidado? Muy bien, Kroide. Muy bien. Bueno, para los que no habéis por la mañana, hoy bien. Lo malo. Para los que no habéis por la mañana, hoy bien. Para los que no habéis por la noche, hoy bien la noche. Para los que están callos llegando, buen apetito. Y nos vemos en el próximo gameplay de... De cuando Kroide cayó muy alto. Víame a la tierra... No sé qué media. A la tierra media. A la tierra media. A la tierra media. Y bueno. Ay, por Dios. ¡Respi sale! Ay. Chao, chao. ¡Respi sale!